Buenas tardes mi nombre es Sor María de Lourdes Moreno Hernández del Monasterio Betania de Jesús y María Inmaculada en esta tarde quiero hablarte acerca de la vocación el término vocación viene del latín vocatio onis acción de llamar es una inspiración también con la que Dios llama a los seres humanos especialmente para un estado especial de vida por eso todos los seres humanos tenemos una vocación la primera de estas vocaciones es el llamado a la vida el llamado a ser feliz el llamado a decidir en cada momento a lo que hemos sido llamados que es la felicidad por eso en cada momento tenemos que tomar una decisión y esta decisión es inspirada por aquel que ha dado la vida por nosotros aquel que nos inspira a dar lo mejor de nosotros mismos en cada momento por eso no importa tu estado tu clase social tu estado físico emocional sentimental siempre tenemos que tener la confianza de que Dios nos ama y que Dios quiere que demos lo mejor de nosotros mismos y eso se va logrando día con día al descubrir cómo Dios nos ama al descubrir que todo es gracia que todo lo que tenemos y somos es gracia de Dios y esto lo vamos a ir descubriendo desde el momento en que decidimos por el bien por lo positivo por amar al hermano por amar a los que están cerca y a los que están lejos esto nos ayuda a ser felices a tener una alegría inmensa y esta alegría no se compra con dinero o con o no no surge de algo superficial sino que surge del amor de Dios y de sentirnos amadas unas con otras y de compartir con nuestros hermanos gracias